¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy os traigo la parte número 3 de la preciosa serie de Spiderman 3 lo estamos aquí jugando en la Xbox 360 y nada, estamos aquí en uno de los muchísimos y miles y miles de azoteas o edificios, ¿no? como lo queréis llamar, de Nueva York, aquí con una pose un tanto sexy de Spiderman de vuestro amigo favorito, vuestro amigo y vecino Spiderman y nada, vamos en esta parte, vamos a ver aquí, recapitulemos, misiones cumplidas, llevamos dos misiones, ¿vale? en esta parte vamos a completar la tercera y dejadme deciros que quiero seguir una especie de orden, ¿vale? aquí tenemos los diferentes misiones, Volusiones Venenosas 1, Comprar Hasta Morir tenemos los paseos de MJ, el Lagarto y recordad en la parte anterior completamos la misión de Apocalipsis 1, ¿vale? y ahora, si venimos aquí, tenemos, se nos ha desbloqueado, mejor dicho, Apocalipsis 2, el refugio así se llama la misión de hoy y es lo que vamos a completar, ¿vale? gente, como digo, no sé lo que va a durar este vídeo, tanto si dura 6, 7 minutos o 40 o 50 lo vamos a grabar por misiones, como ya he dicho, lo vuelvo a repetir para aquel nuevo que llegue y despistado que no se entere como yo, me pasa, que no me entero de nada y nada, vamos, no me quiero enrollar mucho más, marcamos Apocalipsis 2 y vamos a ir para allá, vamos a ver qué tal esta banda Apocalipsis, ¿no? estuvieron ahí en el muelle amedrentando un pobre hombre que por lo visto trabajaba allí y nada, pues vamos a movernos, vamos a balancearnos y nos toca ir para allá, que está a un paseíto, pero bueno, aquí con nuestro amigo Spiderman la verdad que el sistema de balanceo me encanta quiere decir que la calidad gráfica, bueno, es un juego de 2007, ¿vale? creo que salió en mayo de 2007, tiene ya bastantes, bastantes añitos no me hagáis calcular los años que tiene cuando estoy balanceándome que soy un hombre y no puedo hacer dos cosas a la vez, ¿vale? vale, en fin, vamos para allá, pero bueno, que lo que estaba diciendo que me desvío para los años que tiene este juego, la verdad es que ha envejecido muy, muy bien es de 2007 y fijaos los gráficos que tiene, la verdad que está muy bien y mientras os pego aquí la chapa y después de tanto taxi que hay por Nueva York madre de Dios, llegamos a la misión Apocalipsis 2, pulsamos X, dentro vamos a ver qué pasa, a ver qué nos tienen preparados Spiderman, date prisa, he oído que uno de esos delincuentes decía que iban a tomar la red de metro la pesadilla de todo viaje, no te preocupes, voy para allá vale, uh, música, escucháis ahí, ¿vale? eh, música, esta música es del Apocalipsis nos metemos al metro de Nueva York uh, cuidadito, eh, aquí la cosa ya se está poniendo interesante joder, sí que hay que bajcar escaleras, ¿no? ahora, ¿para dónde nos vamos, amiguete? ponemos el botón R3 ah, mira, por aquí hay pisadas vale, con el botón R3, el joystick analógico derecho lo presionamos hacia adentro eh, ponemos el sentido arácnido y vemos las pistas, ¿vale? que pueda haber vale ah, mira, aquí hay como dos hombres, ¿no? a ver qué nos cuentan vale, hemos puesto ahí la oreja vamos a ver mira ahí los tenemos je pues vamos a dar para el pelo ¿o qué? ¿qué pensáis, chicos? esto debería llevarme a su escondite aquí están hay un total aquí de tres vamos a ver si come eh, le pegamos ahí un buen tirón con R3 cuidado que llevan un arma los cabrones llevan pistolas, ¿vale? ahí estamos han caído, ¿no? los tres que había, perfecto vale, bien me debo de estar acercando se oye música uh, rock and roll sí, ¿no? son los típicos macarretas estos, ¿no? con la música y rock and roll a toda leche vale ¿cuántos hay aquí? uh, mirad, mirad, gente la cosa se va a poner aquí interesante hola, vecinos ¿me prestáis una taza de azúcar? ¿puedo liberar a los rehenes? respiro sálvanos vamos a intentar cargarnos a los de arriba me parece que llevan son los que llevan bueno, hay más aquí que llevan escopetas, ¿eh? voy a hacer un super ataque, ¿vale? a ver si me dejan oh my uy vamos aquí un tirancete nos lo llevamos uno menos vamos a ir a por estos de aquí arriba que les quedaba poquita vida ahí estamos otro menos vale, eso lo hago con el botón B o círculo, ¿vale? le pego un tirón así lo jalo para arriba y ¡pum! la verdad que va bastante bien mirad, aquí tenemos otro super ataque hostia, es bastante bueno el ataque ese ¿queda aquí uno? así oh my os han caído ahora hay que rescatar a los rehenes tienen aquí a tres, ¿no? por lo que estoy viendo vale y quedas tu amigo muy bien, Speedy no, hombre uuuh tienen uno ahí en el metro un policía corre 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 corre, que viene bien ya lo damos por muerto ha faltado poco qué cabrones, ¿no? ahí metiendo ah atándolo ahí a las vías del tren qué cabrones, macho eso juega sucio el expreso el expreso de Cardiff no será Gareth Bale vale, pues vamos hacia el nuevo objetivo que nos marcan aquí de momento hemos podido aquí con la banda del apocalipsis vale vamos aquí totalmente por las vías del metro, ¿eh? con el tren aquí con el metro bueno, el tren el metro, ¿vale? truco aéreo disponible vale se nos van desbloqueando nuevas mejoras lo cual viene muy bien la verdad en el menú de pausa podréis ver las mejoras y aquí hay más pues vamos a acabar con todos vosotros oh my me ha dado 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 el cabrón acaba de pasar el metro y se acaba de cargar al que había en el suelo creo hostia ese me ha dado bien el cabrón este es un grandote es más que un grandullón si veis pero haciendo este truquillo que os digo de pegarle un tirón y mandarle así es muy difícil que os golpee ¿vale? así que fácil GG easy ya está misión cumplida clasificación lucha contra el crimen aumentado en todas las zonas del apocalipsis joder mirad nueva mejora superataque con red RB más B con el indicador de combo lleno en la pantalla de mejoras del menú de pausa verás las mejoras obtenidas ¿vale? pues nueva mejora nos cargan ahí la vida y perfecto vamos a ver aquí el anticrimen como veis ha subido un 12% eso creo que es bueno ¿no? anticrimen cuanto más haya mejor quiere decir que hemos parado ese crimen por así decirlo y en el apocalipsis llevamos ya un 40% no está mal en las tres zonas ¿vale? me gusta de las otras dos bandas que hay las golosiones venenosas y la orden de la cola de dragón de momento 0% no hemos completado ninguna misión como veis tres misiones de 42 completadas lo que os he dicho gente iba a hacer una misión por vídeo aquí vemos a ver si se nos ha desbloqueado nueva misión sí apocalipsis 3 red eléctrica vale gente pues como he dicho esta va a ser la próxima misión ¿vale? ya que estamos un poquito con el apocalipsis vamos a a darle caña a darle cera a este grupo a esta banda de malhechores así que nada vídeo cortito unos 8 minutitos pero bueno es lo que hay gente otras misiones serán más largas o me matarán tendré que volver a iniciarlas y supongo que pues serán más largas así que nada gente espero que hayáis disfrutado que hayáis pasado un ratito agradable aquí en compañía de un servidor aquí en este humilde canal si os ha molado el vídeo dejad un buen like cualquier comentario también quejas, sugerencias, reclamación lo que os dé la gana así que nada gente nos vemos un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao